La temperatura subió por todo lo alto y es que hoy comentaremos todo lo ocurrido durante el primer desfile en traje de baño de las 40 candidatas las cuales ya se disputan la primera corona del Miss Charm Internacional 2023, por supuesto desde la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam. La competencia arrancó por todo lo alto desde la piscina del hotel que fue dispuesta para dicho desfile, donde pudimos disfrutar de las grandes puestas en escena, cuerpazos de infarto y por supuesto gratas a sorpresas, pues algunas de las grandes favoritas lo dieron toda en esta primera presentación en traje de baño. El nivel no fue de impacto total como se esperaba, por lo que solo unas cuantas impactaron y se robaron el show. Vale la pena destacar que en esta competencia hubo un jurado calificador que evaluó a cada una de las chicas y dio un veredicto final que quedó de la siguiente manera. Top 5 Miss Charm Venezuela Lady Di Mosquera Miss Charm Colombia Juliana Javid Miss Charm Polonia Silvia Bover Miss Charm Ucrania Anastasia Panova Miss Charm Rusia Ana Vasheva Por supuesto, la que quedó premiada como la más destacada del desfile fue la representante de Colombia. Sin más preámbulos y siendo justos y parciales, estas son las 15 mejores de Toc Venezuela en el desfile de traje de baño. Miss Charm Vietnam Dan Dung Thang Esta ha sido por mucho la mejor salida de la vietnamita. Como toda una pantera, lució esta asiática en la pasarela, mostrando su tremendo cuerpazo y su estilizada figura. Una niña que puso los ojos de todos en ella y que promete seguir enamorando en las próximas competencias. Miss Charm Argentina Julieta García Con un estilismo de infarto y mostrando uno de los mejores cuerpos de la competencia, la argentina robó miradas en este primer desfile y cayó bocas de quienes aún la están subestimando. Una mujer de alto impacto y calibre que viene pisando fuerte de cara a la final. Miss Charm Filipinas Annabelle McDonald Ella viene a demostrar y romper estereotipos en este concurso sobre que una reina de belleza tiene que ser puro show. Pues con su elegancia, porte, rostro y garbo, esta chica fue por un largo recorrido de las mejores. Si a esta niña la dejan por fuera en la noche final, definitivamente sería una decepción total para la organización, ya que es exquisita. Vamos con todo Filipinas. Miss Charm Polonia Silvia Bober Sin duda fue la gran sorpresa de esta competencia. La europea fue la mejor de su continente y de las más destacadas de la noche. Mostró una pasarela perfecta. No cabe duda que no nos equivocamos, pues le teníamos el ojo puesto a Polonia desde el comienzo de la competencia. Esta mujer huele a tapa segura. Miss Charm Bolivia Alondra Mercado Nuestra boliviana consentida no decepcionó para nada, señores, y a pesar de no ser de un país fuerte en concursos de belleza, a esta mujer no la paró nadie. Su pasarela fue increíble, correcta y con ese factor de seguridad arrollador, el cual es importante en este desfile. Bolivia viene gustando cada vez más y se acerca a la corona con fuerza. Miss Charm Nicaragua Isabela Salgado Definitivamente esta mujer nos dio una cachetada con guante blanco, pues desde el comienzo le teníamos mucha fe. Y definitivamente ya vemos por qué la designaron. Esta centroamericana fue un impacto total. Se vio kilométrica, espigada y con mucha clase y personalidad que le faltó a otras chicas. Ella es divina. Miss Charm Indonesia Olivia Aten Por mucho fue de las asiáticas más destacadas en esta etapa de la competencia. Su paso por este desfile en traje de baño robó miradas y nos hace ver que tiene una chispa de reina para destacar en el tapa final. Miss Charm Sudáfrica A pesar de que muchos todavía no la ven como una fuerte candidata, ella cayó bocas y demostró que no necesita ser la más asonada como muchas de sus compañeras, pues tiene preparación y seguridad en sí misma. Se vio de infarto total, segura y disfrutando su momento de brillar. Sudáfrica viene con todo por esa corona. Miss Charm Tailandia Elegante, sobria y fira desfiló por la pasarela, una de las máximas de Asia. Y es que la tailandesa viene con una seguridad arrolladora y un perfil demasiado llamativo. Fue de las más frescas, seguras y diferentes de la noche. Tailandia sigue y sigue subiendo. Miss Charm Costa Rica Andrea Montero Costa Rica no quiere dejar para nadie y es que esta centroamericana fue fuego en el desfile y dejó unas cuantas con la boca abierta. Una mujer que sigue pisando fuerte de cara a la final y que queremos seguir viendo porque lo ha hecho a pedir de boca. Miss Charm Puerto Rico Alejandra Pagan Esta mujer entró al escenario a matar con ese tremendo cuerpo que se gasta. Su seguridad, rostro y expresión corporal fueron impecables y estuvieron a la altura de una competencia como esta. Puerto Rico huele a que puede ser una sorpresita. Miss Charm Venezuela Lady de Mosquera Señores, agárrense porque Venezuela no vino de paseo y menos a quedarse detrás de la ambulancia. Esta morenaza se la comió en este primer desfile y dejó una muy buena impresión. Ella sigue enamorando de cara a la noche final. Miss Charm Colombia Juliana Javib Definitivamente, ella demostró que por fuera no se va a quedar y por qué el jurado se decidió por ella. Entró dando la pelea y con un impacto escénico infartante que puso a temblar a más de uno que la vio fuera del tub. Colombia está preparando buenas reinas y con ella no se quedan atrás en este 2023. Miss Charm Brasil Luma Russo Por mucho, esta mujer fue de las mejores en esta etapa de la competencia. Su seguridad, el manejo de su rostro y el juego de las cámaras le valió la entrada a nuestra etapa final. No cabe duda que ella vino a matar y podría convencer en esa noche final. Miss Charm República Dominicana Valentina Campeon Sin palabras nos dejó nuestra morena de fuego. Un orgullo ver cómo esta chica se adueñó de la pasarela y demostró querer ganar esa primera corona para su tierra. No nos equivocamos al decir que sería de las candidatas de temer. Y es que viene demostrando con cada salida que ella podría ser la nueva reina. En este desfile lució impecable, correcta, sacando a flote su personalidad y dejando a muchas a secas. Pues fue la única que logró enamorar a todos. La morena de fuego viene por más. Estas fueron para nosotros las mejores candidatas en esta competencia del Miss Charm Internacional. Cuéntanos en los comentarios cuál de ellas fue tu favorita. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda que somos TAC Venezuela, creamos e inspiramos.